hola bienvenidos a mi canal dulce maná hoy voy a estar compartiendo con ustedes nuestra experiencia en en la cita con emigración en juárez voy a estar contándoles cómo fue que llegamos a juárez y cuánto fue más o menos lo que gastamos les voy a recomendar que cuando ustedes reciban su cita de migración inmediatamente hagan su cita para las huellas porque es la que realmente necesita cita en nuestro caso no lo hizo nuestra abogada ahí mismo te van a preguntar dónde tú quieres que te llegue el paquete si quieres que te llegue en juárez o quiere que te llegue en el estado donde tú te encuentras y también este para que hagas tus reservaciones tanto en hotel como avión porque entre más pronto lo hagas este pues te vas a ahorrar dinero es mucho más barato cuando se compran y se hacen las reservaciones con tiempo en nuestro caso nosotros estuvimos viajando en esa pues en la aerolínea estuvimos viajando de nuestro estado al paso texas realmente lo hicimos así porque sale mucho más barato que un vuelo internacional y lo único que hicimos fue cruzar caminando la frontera entonces este mi esposo no tiene id él viajó con su pasaporte y no tuvo no tuvimos ningún problema ningún problema para este para viajar inclusive hicimos escala en san diego y no tuvimos ningún problema con el puro pasaporte él viajó y este la aerolínea pues nos cobró 160 pero ya depende del lugar donde ustedes se encuentren nosotros llegamos el sábado casi a las 10 de la noche al paso texas al aeropuerto internacional yo ya llevaba mi aplicación lista para este hablarle a un uber y este hicimos una reservación en el paso texas en el hotel la quinta a cielo vista que está muy cerca como a 10 15 minutos del aeropuerto y el uber nos cobró del aeropuerto al hotel nos cobró 12 dólares nosotros decidimos pasar la noche ahí y también la noche del domingo el hotel incluye desayuno gratis entonces nos levantamos el lunes muy temprano y llamamos a otro uber para que nos llevara al puente córdoba que también es muy conocido por el puente libre el uber nos cobró y nos dejó en frente del puente nos cobró 12 dólares lo único que tuvimos que hacer es caminar yo llevaba una maleta pequeña y mi esposo también pasamos no nos revisaron las maletas ni nada pasamos derecho y este al pasar el puente pues está cubierto está cercado y a mitad hay del hay un este un migrante americano y en la otra mitad hay un migrante mexicano mexicano nosotros pasamos más o menos desayunamos en el hotel y pasamos más o menos como a las 8 de la mañana cruzamos el puente fue bastante fácil al cruzar el puente entrando a juárez cruzamos la calle y hay un centro de atención al turista ahí llamamos a un uber hay muchas banderas en ese lugar al lado la avenida se llama la avenida de las américas el cual el uber nos llevó al hotel y solamente nos cobró 80 pesos yo ya había preguntado en el paso en el hotel donde nos estábamos hospedando a un taxista que cuánto nos cobraba por el mismo trayecto cuánto nos cobraba y él nos había dicho que 80 dólares y la verdad es que nos ahorramos mucho más de la mitad porque solamente pagamos los 12 dólares al puente y los 6 dólares al hotel que fueron más o menos como 20 dólares y la verdad que fue muy muy barato y fue muy fácil de cruzar el puente no podría decir en la tarde o en la noche como esté porque nosotros pasamos por la mañana y nuestra experiencia pues la verdad fue muy muy rápida y muy 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 segura nos sentimos muy seguros este nosotros nos hospedamos en el hotel mesa luna el hotel nos cobró por cinco noches 310 por noche y ellos también dan el desayuno gratis hasta las 11 de la mañana y llegamos como a las 9 10 de la mañana llegamos al hotel mesa luna estuvimos ahí en la recepción y nos preguntaron que si necesitábamos algo y entonces les dejamos saber que teníamos una reservación para las 3 de la tarde y entonces el recepcionista me dijo que iba a mirar a ver si estaba disponible si no estaba ocupada no las iba a dejar desde ese momento que eran como las 10 de la mañana y este alcanzamos a desayunar el desayuno termina a las 11 de la mañana ahí y después de desayunar este nos fuimos a explorar el área buscamos el lugar donde tenía la cita mi esposo el martes a las 2 40 tenía la cita de las huellas fuimos a buscar el consulado y fuimos a buscar donde se hacen los examen médicos y este pues la verdad que todo queda sobre la misma calle esa calle es muy segura hay mucha seguridad no te dejan tomar fotos no te dejan tomar vídeos yo traté de hacerlo y me quitaron la el teléfono y me borraron todo lo que había grabado es por eso que que no puedo no pude este grabar nada y las imágenes que tengo aquí son de la iglesia guadalupe mero donde están las letras de juárez que son tres letras rojas jr es z y este estamos ahí en el mercado reforma y este la por eso no tengo ninguna ningún vídeo de ahí porque hay mucha seguridad y no te dejan y no te dejan grabar bueno espero más que de alguno le sirva este vídeo muchísimas gracias y de todo corazón deseo que tu aplicación sea aprobada bendiciones